Y vamos a cumplir cuatro años del 1º de diciembre. Y aprovecho para invitar a todos, porque voy a informar en el Zócalo el 1º de diciembre. Entonces, nos vamos a congregar y vamos a dar un informe de todo lo que se ha hecho, que considero ha sido mucho. Por eso, algunos, esto que estamos viendo de Sarmiento, ni los que tienen más acceso a la información saben de cuánto se ha hecho en todo el país. Entonces, a lo mejor me va a llevar tiempo, pero voy a puntualizar de todo lo realizado y lo que vamos a hacer en el último tramo hasta finales de septiembre del 24. Hasta ahora vamos bien, primero recuperándonos de las crisis, tanto de la pandemia como de la crisis que precipitó en la economía la guerra de Rusia y Ucrania.